¿Con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Sonido en el escaño de la senadora Mónica. Gracias, presidenta cumpleañera. Si por su conducto puedo solicitarle al senador Navor Rojas, si me permite adherirme a esa iniciativa. Muy bien, todas las adhesiones ahorita pasará de servicios parlamentarios a su escaño para que puedan firmar la adhesión. Gracias, senadora Mónica. También el senador Checo Pérez, el senador Ernesto Pérez Astorga, Ceci Cora, Adolfo, todos, ahorita van a pasar a su lugar, Lupita Covarrubias. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos II. Tiene ahora la palabra el senador Mario Zamora Gastelum para presentar a nombre de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducción de impuestos en los servicios de guarderías. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, desearle un muy feliz día, muy feliz cumpleaños. Ahora entiendo muchas cosas. Usted es una gran amiga. Le tenemos un gran respeto y cariño. Felicidades. Muchas gracias, senador. Yo también a ustedes les tengo mucho aprecio. Gracias. Hago uso de esta tribuna en nombre no sólo de las y los senadores del PRI, sino quiero dar voz a miles de familias mexicanas. Como ustedes bien saben, pues este gobierno ha desaparecido las escuelas de tiempo completo, ha desaparecido el programa de estancias infantiles y eso ha hecho que muchas familias, hombres y mujeres que trabajan tengan que llevar a sus hijos a una estancia infantil privada para poder seguir yendo a trabajar y poder estar tranquilos de que sus hijos están bien cuidados y bien vigilados. Lo que estamos solicitando es que el costo de estas guarderías privadas pueda ser deducible de impuestos. No sólo estamos aliviando la carga económica que enfrentan, sino que también estamos invirtiendo en el capital humano de nuestro país. Debo decir que quienes se nos acercaron a los senadores PRI, muchas de ellas son mujeres jefas de familia. Son mujeres que llevan la carga y la responsabilidad de sacar por sí solas adelante a sus hijos, a su familia y que queremos mostrar esa empatía a mujeres que van, que trabajan, que además tienen que hacer sus labores de casa y sacar adelante a sus hijos. Creo que se merecen esta oportunidad y en estas condiciones y como está la economía y como está la situación, creo que pueda ser deducible el gasto para quienes están en estas condiciones. Sería algo justo y algo bueno para nuestro país. Ojalá, ojalá podamos apoyar esta modificación a la ley del impuesto sobre la renta. Es un paso hacia adelante, una política fiscal que sea más justa, equitativa, que reconoce y valora el esfuerzo de cada familia mexicana por proveer una educación y un cuidado adecuado de sus hijos. Ojalá nos acompañen en esta iniciativa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador. Con fundamento en la fracción...